sean bienvenidos todos amados ajín acá que bueno que ya estas conectado amado aj bendito es el abacados aleluya vamos a empezar así con las fiestas los osos todos bueno pueden tomar asiento amados ajín sean bienvenidos su servidor doctor javier palacio celorio roe de la que y la gozo y paz en tehuacán puebla méxico les damos la bienvenida a todos bueno quiero comentar esto el día de hoy como cada seis meses prácticamente se lleva a cabo un concierto de parte de la orquesta yon sheva en este caso yo voy a tener el privilegio de cantarle al eterno y bueno esto es porque el eterno me inspiró algunas jale lot algunas exaltaciones y quiero comentar esto también ustedes verán que hay luces ahora pero no es un espectáculo de luz y sonido no ciertamente queremos exaltar al abacados con todo lo que el eterno nos ha bendecido así como en el sinai realmente fue un espectáculo por qué no decirlo de luz y sonido luz los rayos recuerdan el monte humeaba y el sonido el toque del shofar iba todo lo que daba bueno cuando venga yashukamashiach será el mayor espectáculo de luz y sonido y el vendrá con sus malajín y en gran gloria en la nube de gloria bendito es yashukamashiach aleluya ahora algunas jálelo también las compuso mi hija Leti y quiero quiero recordar esto porque yo sé que los papás me van a entender desde que mi hija tenía dos, tres añitos yo la sentaba ahí junto al piano y bueno ella tocaba el triangulito tocaba también el pandero etcétera y entonces yo doy toda gabal eterno porque es un es un privilegio no lo digo por orgullo ustedes me van a entender los que son papás es algo muy hermoso que el papá pueda cantar con su hija y que mejor que cantarle al todopoderoso por eso me llena de alegría el día de hoy para gloria de yashukamashiach ahora quiero comentar que este concierto va a constar de varias partes se van a cantar jale lot pero después quiero que pongan atención porque va a haber una dinámica nuestro amado Isaías carrillo guerrero es el que hizo toda la instrumentación de dicha dinámica y también de las jale lot los cantos que mi hija Leti y yo le compusimos al eterno yashukamashiach entonces yo quiero agradecer delante de todos a nuestro amado Isaías Carrillo guerrero para gloria del eterno bendito yashukamashiach bueno vamos a empezar con la primer jale yo le titulé pienso en yashukamashiach escuchen como dice la letra primero cuando una tristeza está a punto de llegar cuando todo nublado parece estar yo solo pienso en ti bendito mi creador todo toma un color y vuelvo en shalom así que cada vez que pases una prueba recordemos el eterno está junto a nosotros el nos bendice el nos guarda el nos prospera y por medio de su bendito bajacodes el nos consuela amén amén cuando una tristeza está a punto de llegar cuando todo nublado parece estar yo solo pienso en ti bendito mi creador todo toma un color y vuelvo en shalom y no 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 Cuando la destreza está a punto de llegar Cuando todo nublado parece estar Yo solo pienso en ti, bendito mi creador Todo mal, todo mal y vuelvo en su amor Pues viene a mi mente Tus promesas de amor Mis sueños continuos Mi llacho, a mi redentor Mi llacho, a mi redentor La 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 Pues viene a mi mente Tus promesas de amor Mi llacho, a mi redentor Mi llacho, a mi redentor Aleluya Bendito es el Abacadus Exaltamos su nombre, amados Amados, a mi redentor Amados, a mi redentor Es de mi hija Leti, Palacios Gutiérrez Dice así la letra En mi alba había miedo y angustia Pero tú diste luz a mi vida Pero tú diste luz a mi vida Es por eso que mi alma se alegra al cantarte Te amo tanto Y mi vida eres tú Bendito es Yahshua HaMashiach Omen, ve omen Ve omen Mi vida se va, sucia y vacía Yo reconozco Yo reconozco esta mamá Mi edo y angustia A mi en mi alma Tu viste Yahshua Tu ser mi vida Ahora vivo Con tu Shalom Me adoro Yahshua Mi redentor Tu amor es grande Incomparable Tu viste todo Por mi amor Te amo tanto Mi vida Eres tú Bendito es Yahshua Mi redentor Tu amor es grande Tu amor es grande Incomparable Tu viste todo Por mi amor Te amo tanto Mi vida Eres tú Tu amor Mi vida Tu salvación, un gran regalo, yo te prometo que guardaré. Te pido, Yahshua, que estés conmigo, ministra y habla mi corazón, quiero expresarte mi gratitud. Te adoro, Yahshua, y al fin, tu amor es grande, incomparable. Tu viste todo por mi amor, te amo tanto, mi vida eres tú. Te adoro, Yahshua, y al fin, tu amor es grande, incomparable. Tu viste todo por mi amor, te amo tanto, mi vida eres tú. Te adoro, Yahshua, y al fin, tu amor es grande, incomparable. Tu viste todo por mi amor, te amo tanto, mi vida eres tú. Te adoro, Yahshua, y al fin, tu amor es grande, incomparable. Tu viste todo por mi amor, te amo tanto, mi vida eres tú. Te adoro, Yahshua, y al fin, tu amor es grande, incomparable. Te adoro, Yahshua, y al fin, tu amor es grande, incomparable. Tu viste todo por mi amor, te amo tanto, mi vida eres tú. Te adoro, Yahshua, y al fin, tu amor es grande, incomparable. Te adoro, Yahshua, y al fin, tu amor es grande, incomparable. Tu viste todo por mi amor, te amo tanto, mi vida eres tú. Te adoro, Yahshua, y al fin, tu amor es grande, incomparable. ¡Aleluya! Ciertamente nuestra vida es Yahshua, está en Yahshua, jamás fíjate. Bendito es el rey, el melech sadiq. La siguiente jaleel, y por cierto quiero hacer un paréntesis, ese es el disco que grabamos, donde vienen estas jaleelot. Todo lo que hacemos en la congregación Gozo y Paz, no es con fines de lucro, es sin fines de lucro. Entonces, si a ti te interesa recibir el disco, te puedes comunicar, y todo lo que se recaude de la venta del disco, entrará íntegro, así, a la obra, para seguir sacando más copias de discos, de ministraciones de la Torá, de la Biblia, y también hacer más libros de la bendita Torá. Decía yo la siguiente jaleel, la titulé mi rey, y por cierto quiero comentarles esto. A veces el Eterno Elay Isaías lo sabe, recibe uno de parte del Ruaj HaKodes, la inspiración para hacer las jaleelot, estando dormidos, despiertos, ¿verdad? Nos levantamos, yo platicaba con el Eterno Elay Isaías, rápido a grabar en el celular los tonos para que no se nos vayan, o las letras. Pero muchas jaleelot, me las ha inspirado el Ruaj HaKodes, y lo digo para gloria de Yahshua Mashiach, para Kabut de Yahshua Mashiach, subiendo escaleras, subiendo escaleras. En alguna ocasión fui a un edificio, algo alto, y bueno, no me fui por el elevador, sino que me fui por las escaleras, y ahí vino esta jaleel. Entonces, ya la grabé, así todo agitado, porque había subido varios escalones, pero no se me iba a ir la tonada ni la letra. Después vine y le comenté a Isaías, mira mi amado Isaías, ahí esto, entonces él ya me hizo favor de instrumentarla para gloria de Yahshua Mashiach. Se titula Mi Rey, Mi Rey Yahshua Mashiach. Dice así la letra, Mi Rey tengo yo, encontré mi salvación, me libró de caer en perdición. Y luego le digo al Eterno, Tú eres mi todo, yo te debo todo, mi Adón eres tú, Yahshua Mashiach. En la segunda parte, quiero que me ayuden todos a aplaudir. De acuerdo, y lo vamos a hacer todos con gozo. Amén. 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 de caer en perdición seguiré hasta el fin sin voltear jamás atrás pues la vida encontré hoy solo en ti tú eres mi todo yo te debo todo mi abone eres tú yashua hamas seguiré hasta el fin sin voltear jamás atrás pues la vida encontré hoy solo en ti tú eres hasta el fin Sin gocear jamás atrás Pues la vida encontré hoy solo en ti Mi rey tengo yo, encontré mi salvación Me libró de caer en perdición Seguiré hasta el fin sin voltear jamás atrás Pues la vida encontré hoy solo en ti Tú eres mi todo, yo te debo todo Mi Adón eres tú, y a su haga masía Mi rey tengo yo, encontré mi salvación Me libró de caer en perdición Seguiré hasta el fin sin voltear jamás atrás Pues la vida encontré hoy solo en ti Tú eres mi todo, yo te debo todo Mi Adón eres tú, y a su haga masía Su eres mi todo, yo te debo todo Mi Adón eres tú, y a su haga masía 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 Maravilloso el hallazón, la cruz injusto pues Es digno de santana, el majestuoso Bueno es el ador, cantaremos a el ojir Donde harás el ador, salvación hay en el ojir Bendita la lenteja, al rey ante su ador Porque el suyo interese, aleña adoración Prorumpir y cantar, aplaudir en Kedushah Tributar al Adón, dar la honra y el poder Música Maravilloso el hallazón, la cruz injusto pues Es digno de santana, el rey majestuoso Y asho es el ador, y asho habla con gran poder Y asho es el ador, y asho cuscan con ejíbal Hermosa y suave jale, cantaremos a el ojir Con gran reverencia y amor, cantaremos a el ojir Música Bueno es el ador, cantaremos a el ojir Canta es el ador, salvación hay en el ojir Bueno es el ador, cantaremos a el ojir Bueno es el ador, cantaremos a el ojir Canta es el ador, salvación hay en el ojir Ella es el ador, rey soberano, rey cador Música Música Aleluya Y asho es majestuoso Él es hermoso, nadie como Él, poderoso de Israel Bendito es el abancador La siguiente jale, tiene corte misrají, es decir oriental Yo le titule, mira hacia el cielo Y dice así en español Es necesario demostrar el amor para ser feliz Es decir, esa es una enseñanza de Yahshua Mashiach Entonces repito, es necesario demostrar el amor para ser feliz En este mundo no todo es malo Mira alrededor Y mira al cielo Allí está la verdad Dehemet No retardes en venir Es decir, me refiero a las nuevas almas El tiempo es corto El ojir viene pronto Bendito es el abacados Que te hagan logros No han 빼st A las inpedida Que te haganüs Y el ojir viene pronto A las inpedida Al Hol manage Omeosha ba'olam ma'ase, ba'olam ma'ase, ba'olam ma'ase. Omeosha ba'olam ma'ase, ba'olam ma'ase, ba'olam ma'ase. Omeosha ba'olam ma'ase, ba'olam ma'ase, ba'olam ma'ase. Omeosha ba'olam ma'ase, ba'olam ma'ase. Omeosha ba'olam ma'ase, ba'olam ma'ase. Omeosha ba'olam ma'ase. Omeosha ba'olam ma'ase. Ba'olam ma'ase. Omeosha ba'olam ma'ase, ba'olam ma'ase. Ba'olam ma'ase. Ba'olam ma'ase, ba'olam ma'ase. Ba'olam ma'ase. Ba'olam ma'ase. Ba'olam ma'ase. Ba'olam ma'ase, ba'olam ma'ase. 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 ¡Excelente! 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 ¡Aleluya! ¡Bendito es el Avaca 2! ¡Qué bueno que te goza Estraele! Todos nosotros hemos decidido iniciar el viaje, bebés, niños y niñas, jóvenes y doncellas, padres y madres abuelos y abuelas, recordemos que todos nos encontramos en el desierto de desierto de Judea, exactamente, montados en camellos que no se les olvide, a nuestro alrededor palmeras con deliciosos dátiles, que delicioso, rico y miren, cuánta gente va por otro lado muchos van en sentido contrario y nos preguntan, ¿ustedes a dónde van tan gozosos? pues nosotros vamos a... Ay, hallu shalai, hallu shalai, él nos llevará Ay, hallu shalai, hallu shalai, hallu shalai Él no te va a dar un salón Amén Aleluya Recordemos que Yerushalayim está en alto Está arriba espiritual y físicamente Y es conveniente que nosotros también subamos a Yerushalayim Y por eso Subiremos por ventura a Yerushalayim Subiremos por ventura hacia Yerushalayim Subiremos por ventura hacia Yerushalayim Subiremos por ventura hacia Yerushalayim Pero el sabor cala, cala, supe, cala, supe. 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 ¡Amen! ¡Aleluya! Seguimos avanzando. Los camellos se cansan, nosotros también. Sabemos que en cada viaje hay cansancio. Y este no es la excepción. Pero el cansancio no va a quitarnos el gozo. Porque cada vez estamos más cerca de... Yerushalayim. Muy bien. Un paso que damos es un paso que estamos más cerca de su kadosh siuda. Así que para no sentir tanto cansancio, vamos a exaltar a Yahweh. ¿Qué les parece? Porque el gozo está aumentando más. Porque Él es nuestro gozo. Que se escuchen gritos de júbilo porque veo que en verdad se están cansando. ¡Muy bien! ¿Sí están cansados? ¿Están cansados? ¡No! A ver, ¿más fuerte? ¡Muy bien! Eso, muy bien. ¡Muy bien! 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 ¡Aleluya! ¡Pero qué vemos! ¡Qué vemos! ¡Qué emoción! ¡Qué gozo! ¡Hemos llegado a Yerushalay! ¡Toda Rabah! ¡Toda Rabah, Yashua! ¡Porque llegamos a tu preciosa ciudad! ¡Toda Rabah! ¡Porque nos has traído con bien! ¡Toda Rabah! ¡Toda Rabah, Yashua, Ador! ¡Yo te agradezco por tu salvación! ¡Toda Rabah, Yashua, Ador! ¡Tú eres mi fuerza! ¡Tú eres mi fuerza! ¡Tú eres mi fuerza! ¡Y mi Redentor! ¡Yashua, mi Ador! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Yarushalayim! ¡Ciudad Kadosh! ¡Ciudad de Yahweh! ¡Llevas el nombre bendito del Rey Todopoderoso! Profetas, Juanín y Shaliyahim Estuvieron y caminaron en tus calles Y ministrando el más importante Sublime y excelso ¡Yashua Hamashia! Y en los postreros tiempos Nuestro Adón, Yashua, reinará Y pastoreará las naciones Desde Yerushalayim Yashua reinará Desde su ciudad, Kadosh Ya fue reina Tendrarán los pueblos Ya no lo obedezco Él está sentado Él sanciona Todo ejército Ya fue ejército Toda estranda Todo poderoso Tu nombre es de Biblia Él es el Codón ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora Ahora nuestra alma Desea presentarse Ante Yashua Sentir su hermosa presencia En su Kadosh Templo Nuestro corazón Se humilla y se prepara Para estar ante Él Quitando todo lo malo Todo lo que estorba Para que haya bendición De igual forma Nos preparamos Para las próximas fiestas Quitando toda la levadura De pecado Prepáremonos Ahime Ahayot Preparemos Nuestros corazones Vengo a ti Escúchame Quiero expresar Mi gran sentir Canto a ti Rezájale Rezájale Yashua Adon Tu sierva soy Bendito Yashua Amado Yashua Yo proclamo Tu grandeza Adonai Tú me has dado Shalom y gozo Incomparables Son tus hechos Oh Adon Bendito Yashua Amado Yashua Cuán excelso Es tu reino Adonai Mi alma anhela Estar contigo O ver tu rostro Y decirte Mi adon Sabemos por la tradición oral verdadera Que los levitas en el Kadosh templo Ministraban a Yahweh Y a los corazones de los peregrinos De aquellos que viajaban Que venían de las diferentes partes De Eretz Israel Cuando el varón llegaba con orgullo Los levitas cantaban una jale Que quebrantara y humillara su corazón Para que hiciera Teshuvá arrepentimiento Y en el caso contrario Cuando el varón se encontraba triste Y abatido Los levitas alegraban su corazón Al cantar Halelot De júbilo para Yahweh ¡Gracias! 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 Ya has cambiado mi lamento en danza Ya ya desataste el silicio que tenía Ya ya me sanaste Ya ya me limpiaste Ya ya me ceñiste Me ceñiste de alegría Danzaré 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 Alador Yo me presentaré Ante Gashda Con acción de gracias Y para adorarme Yo me presentaré Ante Gashda Con danzas y cantos Para exaltarme ¡Aleluya! Nuestro corazón se ha preparado y está listo para estar ante Él. Estamos en su presencia y queremos expresar nuestra adoración. ¡Yashua, te amo! ¡Díselo! ¡Aj! ¡Ajot! ¡Yashua, te amo! ¡Yashua, te adoro y te bendigo! ¡Yashua, eres la alegría de mi vivir! ¡Yashua, eres todo para mí! ¡Yashua, eres todo para mí! ¡Aleluya! 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 de Yahweh casa de Judá y casa de Israel bendito es el abacador aunque yo no tengo voz de profesional siempre mis anhelos, que es el título de esta Jalel próxima ha sido cantarle al eterno, mis anhelos le titule dice así la letra uno de mis deseos más grandes es poder cantarte uno de mis deseos más grandes es poder exaltarte Mashiach Mashiach, oh poderoso Mashiach oh Yashua te amo, quiero estar junto a ti, queremos estar junto a el, por eso le exaltamos amados Mashiach 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 oh poderoso Mashiach oh Yashua te amo, quiero estar junto a ti junto a ti Mashiach 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 ¡Oh, Podroso Mashiach! ¡Oh, Yahshua! ¡Te amo! ¡Quiero estar junto a ti! ¡Mashiach! ¡Mashiach! ¡Oh, Podroso Mashiach! ¡Oh, Yahshua! ¡Te amo! ¡Quiero estar junto a ti! ¡Oh, Yahshua! ¡ prick ya! ¡Oh, Yahshua! ¡HHD! ¡Oh, Yahshua! ¡Oh, Yahshua! ¡Viene pronto! ¡Oh, Yahshua! ¡Oh, Yahshua! ¡Alomón! ¡Bien! ¡Aleluya! ¡Oh, Yahshua! ¡Viene pronto! Esa es la fe, esa es la fe, esa es la fe, esa es la fe Ya se vive Y Él viene pronto El tiempo ya es corto Muy corto, amados Sahín Ciertamente, amados preciosos Es un gozo que todos estemos reunidos acá Los amados Sahín de la orquesta La Sahayot Todos los amados Sahín Sahayot De la Kila local y mundial Aquí ya, preparados para las fiestas Y allá a través de internet Esta próxima Jalel se llama Exaltar a Elohim Es de Mijaleti, Palacios Gutiérrez Dice la letra Exaltar a Elohim Desde los Shemaim Todos los Malajim Y los Kedoshim Su Torah es verdad Y más dulce que la miel Pronto la Torah de Yahshua Saldrá desde Sion Pronto, 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 pronto ya Aplausos Exaltar a Elohim Exaltar a Elohim Desde los Shemaim Exaltar a Elohim Todos sus Malajim Exaltar a Elohim Todos sus Kedoshim Exaltar a Elohim Exaltar a Elohim Guardaré su Torah Por la eternidad Su Torah es verdad Dulce más que la miel Pronto ya Su Torah De verdad Salvaré Exaltar a Elohim Exaltar a Elohim Exaltar a Elohim Exaltar a Elohim Inumerables son sobras, muy grandes son sus maravillas, mi mensaje es su sozación, regalo es su salvación. Exaltar, ay loquí, desde los chamahís, exaltar, ay loquí, todos sus maletís, exaltar, ay loquí, todos sus dedos sin loar. Guardaré su torah por la eternidad, su torah es verdad, dulce más que la miel, rojo ya su torah, de verdad, saldades, lesión. Tú solo ya sea, eres bueno, tú solo eres poderoso, tú solo eres majestuoso, incomparable eres tú. Inumerables son sus sobras, muy grandes son sus maravillas, mi mensaje es su compasión, regalo es su salvación. Es para siempre tu compasión, regalo es su salvación, regalo es su salvación, regalo es su salvación, regalo es su salvación. Regalo es su salvación, regalo es su salvación, regalo es su salvación. Regalo es su salvación, regalo es su salvación, regalo es su salvación, regalo es su salvación, regalo es su salvación. Regalo es su salvación, 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 regalo es su salvación. Es tu salvación Exaltar, ay lo que Todos los quedos sin Lujar Aleluya Todos los quedos sin Los quedos sin Exaltar al Eterno como nunca antes Aleluya Hace tiempo Cuando se abrió la congregación Gozo y Paz El Eterno me permitió hacer un himno Es decir Un himno que fuera de la misma Congregación Entonces yo le titule así Himno, Gozo y Paz Sabemos que Gozo y Paz Son frutos del Oaxacodes Tú le conociste como Espíritu Santo Dice así la letra Y espero que me ayuden Vamos a cantarla todos Absolutamente todos Hay hermanos que ya tienen tiempo con nosotros Y se saben ya la letra de memoria Tanto allá Como acá Dice así Gracias te doy mi Adón Mi Señor Por la vida que me das Ciertamente estamos agradecidos con Él Por la vida Y por la vida eterna Gracias te doy Adonai Por el gozo y la paz Gracias te doy mi Adón Por la eternidad Sé que por mí tú vendrás Te esperaré Mi amor Bendito es el Abacadus Si gustan pueden tomar su bandera En esta Jalel no se aplaude Eso es Y vamos a cantarla absolutamente todos De acuerdo Estás gozoso Allá en Internet están gozosos Todos nos gozamos Bendito es el Abacadus Amén Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estás, aquí estás Ahí estás Entonces dejen su bandera, amados Sahín, y ahora A la hora de estar escuchando La Jalel, de estar Escuchando la Darbuca Se llama Yembe, perdón, que está tocando Nuestro amado Aisai Contreras Se siente En el corazón Y el Bausuki que está tocando el Aisai Se siente en el corazón Aleluya Entonces, estamos gozosos Porque realmente la misión es Buscar a las ovejas Perdidas de la casa de Israel Y aquí estás Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Todos, todos Israel Fuerte Fuerte Israel El tiempo es corto Israel, Israel, Yahshua es tu cuso rey Israel, Israel, el masía tiene ya A Israel Yahweh, el oje y no Yahweh va Amar con todas tus fuerzas, a Yahshua, Masía, Cator Cuérdate de guardar, siempre la hermosa Torah Vive con gozo al Adon, y el te dará su Shalom Israel, Israel, Yahshua es tu cuso rey Israel, Israel, el masía tiene ya Amar con todas tus fuerzas, a Yahshua, Masía Titenlim, Titenlop, es Rwajakodes, Bechegado, Yahshua, Masía Las donesina, Amar con dos Israel, 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 Yahshua es tu cuso rey Recibe la exaltación esta de Dios Dales el fuego de tu bendito Oaxaca Israel, 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 Yahshua es tu cuso rey Así es Israel, Israel, el masía tiene ya Amar con todas tus fuerzas, a Yahshua es tu cuso rey Amar con todas tus fuerzas, a Yahshua es tu cuso rey Amar con todas tus fuerzas, a Yahshua es tu cuso rey Amar con todas tus fuerzas, a Yahshua es tu cuso rey como la miel Aleluya No olvides su estatuto compleja de enseñanza de él Israel no te apartes de Yahshua tú tendrás vida eterna en él no desmayes ni mires atrás Yahshua dijo Yahshua del Señor Israel, Israel Yahshua es suk sode Israel, Israel Hermatiyak kere ja ¡Aleluya! Hemos llegado a la parte final de este recital, de este concierto Nos acompañó desde luego el Aizaías Carrillo Guerrero Nuestra amada Jot Noemí en el saxofón, clarinete, flauta y otros instrumentos Leti, cantando, tocando el pandero, también teclados Nuestro amado Aizaí, tocando Yemen, batería, percusiones Enrique Héctor, tocando flauta y también clarinete Isaac, con el saxofón, es el más chico de la congregación Levante tu mano para que te vean los amados, pero dirigiendo hacia allá Eso es, y toca el saxofón más grande ¡Aleluya! Nuestro amado Oscar, tocando trompeta Y nuestro amado Gabriel, tocando el bajo Vamos a bendecirlos, porque esto siempre pone el Eterno en mi corazón Pero no por una obligación, lo hago con mucho amor y mucho respeto a los hermanos Dirige sus manos hacia ellos, porque tienen una misión muy importante Llevar la Jalel, es para el Eterno, pero ciertamente nosotros nos unimos al gozo de ellos Y todos entonces así somos bendecidos desde el trono de Yahweh Abba bendice a nuestros amados aquí de la orquesta Devuélveles al ciento por uno, por el esfuerzo y todo lo que ellos hacen con amor a ti Dales mucha vida, mucha bendición y prosperidad de todo tipo Guárdalos de todo mal En el nombre de Dios, bendito es el abacador ¡Aleluya! Ahora todos levanten sus manitas, por favor levanten sus manos Y permítanme bendecirlos con la bendición que Yahweh, nuestro Elohim Dijo a Moshe, pueden levantar la pantalla por favor amados Sahin Para que la Sahayot vean la bendición Esta bendición, Yahweh le dijo a Moshe, que la dijera a Arón Que la diéramos todos los levitas, para su cabot, para su honra, para su gloria lo digo Levanta tus manos allá y acá lo más que puedas Eso también indica mucha fe y querer recibir de lo alto Porque yo ciertamente te bendigo Pero es en el nombre de Yahweh Del Todopoderoso, del que hizo cielos y tierra Aleluya Este próximo viernes es un Shabbat semanal Vísperas de Pesach Vamos a aprender mucha Torah en Erev Shabbat, viernes y en Shabbat El mismo sábado, para que se entienda Y el próximo miércoles es Pesach Pesach Jueves, primer Shabbat de Hamatzot Los panes y levadura Viernes, Bikurim Ofreceremos la gavilla de Cebada El sábado 23 Primeramente el Eterno Berratación Yahweh Estaremos, así se dice En hebreo El sábado 23 Pasaremos a los patios de la Keilah A danzar al Eterno hasta la madrugada Todavía hay tiempo, amados Ajín Vengan acá a Tehuacán, Puebla, México Los recibiremos Como ustedes se merecen Que el Eterno te bendiga y te guarde Amén